Lamentable noticia. El emotivo mensaje de Hillary Duff tras la muerte de Aaron Carter, su ex novio. Mis amigos, Aaron Carter fue hallado muerto en su piso de Lancaster, California. El cantante y actor de 34 años fue encontrado sin vida en su casa por las autoridades, quienes acudieron al domicilio tras una llamada al 911 alertando de que un joven podría haberse ahogado en el lugar tal y como aseguró el cuidador de la casa pues había encontrado el cuerpo del cantante en La Bañera, según TMZ a quien su prometida, Melanie Martin, ha enviado un comunicado lamentando el fallecimiento. La cantante lamentó profundamente que la vida haya sido tan difícil para el actor y aseguró que su yo, adolescente, lo amaba profundamente. Hillary Duff compartió un sentido homenaje en Instagram a su ex novio Aaron Carter luego de su muerte el sábado, 5 de noviembre. La actriz escribió, para Aaron, lamento profundamente que la vida haya sido tan difícil para ti y que hayas tenido que luchar frente a todo el mundo. Tenías un encanto que era absolutamente efervescente, te amaba profundamente. Enviando amor a su familia en este momento. Descansa tranquilo. La banda de los 90, New Kids on the Block publicó un comunicado en su Instagram para honrar al cantante. Estamos conmocionados y tristes por el repentino fallecimiento de Aaron Carter. Enviando oraciones a la familia Carter. Descansa en paz, Aaron. Por su parte la modelo Courtney Stoughton también compartió un homenaje a Aaron en su cuenta de Instagram. Me llamó, me confió, pero me alejé debido a las amenazas de las personas que me rodeaban. Esperaba que se curara, pero ahora está en paz. Estoy destrozada. Mis amigos, el cuerpo no presentaba signos de lucha de ningún tipo y se está estudiando para conocer si había consumido sustancias antes para descartar una posible sobredosis. Cabe recordar los problemas de adicción al alcohol y las drogas que padecía. Los mismos que condujeron a su hermana Leslie a una sobredosis el 31 de enero de 2012 cuando apenas tenía 26 años. Si gustas puedes dejar en los comentarios un mensaje de condolencia a su familia. Gloria a Dios y paz en su tumba Aaron.